Buenos días, señores jueces. Permítanme saludarlos a todos los presentes y dirigirme al país. Decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Pero quisiera también dirigirme al país para decirles que estoy totalmente agradecido por su confianza y su esfuerzo y su lucha y su identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Y desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que le pongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana a la una y dos de la tarde quiero que me acompañen mi pueblo porque en ese momento. Señor Castillo Carrones, no está, no es el ámbito, no es. Señor Castillo Carrones, por favor, escuchen. No es el espacio para este tipo de proclamas. Solamente desde la perspectiva jurídica forense, si usted quiere agregar algo más respecto de su defensa, de lo que usted ha escuchado acá, de los cargos que se le atribuyen y del pedido de detención que tiene. Sobre eso, temas generales, por favor, le pido, no lo haga. Escuchamos, señor Castillo, no es un delito de conspiración ni rebelión. Eso es todo, señor. Muy bien, muchas gracias. Esta audiencia se suspende y se suspende porque por mandato del artículo 267 del código, la resolución se debe de leer inmediatamente. Inmediatamente. Y vamos a suspender.